En este mambo le hemos titulado ¿Qué personaje de terror serían los famosos? Arranco yo, fíjate. Por favor, a ver si no están de lado. Voy a arrancar con Jennifer Aniston. ¿Qué sería? Pero saben quién es Jennifer Aniston. ¿Cómo no? La de Friends, la que la dejó Bransky y todo. Yo ahorita quería decirles, o me responden bien o los corro a todos, pero ahorita no puedo hacer ese tipo de hechistes. Ya te nos adelantaron. Ay, qué barbaridad. Jennifer Aniston sería la bruja maléfica. ¿Por qué? Porque Brad Pitt le puso los cuernos de una forma terrorífica. Saltito seas, Marcelo. Qué despedida. Bueno, ahí le va. El escritor de los chistes ¿no se presentó a trabajar esta noche? No, pues ya pa' qué. ¿Por qué no vino? Que lo traigan, exacto, mira. Que venga, que sean compañeros de nosotros aquí. Que lo traigan, aunque suena. Que se demuestre aquí. Mira, por favor, enfócame a la producción. Que se vea toda la gente de producción que vino a apoyarnos este día y hacer su trabajo. Como debe de ser, por favor. Todos sin su Navidad ya, pero bueno, qué bueno todos aquí, mira. Oye, rápidamente. ¿Con quién continuamos? Estamos felices. ¿Con quién continuamos? ¿De quién estamos hablando? Pues Dios. Ah, de Barceló. Que venga a Barceló, que yo creo que ya está desactivado su cafete. Ya está desactivado su cafete. No, es que tenía que ir a ver a unos muertitos. Sí, exacto. A nosotros. Muy bien. Cuauhtémoc Blanco sería el jorobado de Nuestra Señora de París. Ay, ¿por qué? Sí, pero de París de noche, porque le encanta la cola y el coñac. Vamos a continuar ahora con Ari Telch. Ari Telch sería el hombre lobo. ¿Por qué? Porque es una bola de pelos que se la pasa huyendo. Muy bien, muy bien. También a mí me gusta. Por favor, Frankie. ¡Sáquese a la cancha! ¡Ay, caray! ¡Ay, cojotes! ¿Cómo? ¿Me vas a dar a mí también permiso de hablar? No, tampoco. Pero mire usted, mire usted qué cosa. Es muy fácil. Ese Frankie se comía cepillín. Oiga, lo mejor de todo es que ven, cabina. Ay, bien lo que es no dar la cara. En cabina nos abra por el chichero. ¿Y usted qué cree que nos dicen? Sácalo, sácalo, sácalo. Oiga, ¿cómo lo voy a sacar si es un compañero? ¿Cómo lo voy a sacar? No, yo no lo voy a sacar. Nos vamos todos juntos. ¡Claro! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Vámonos! 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 ¡Primero lo primero! Y esta noche es muy especial. Esta noche es muy especial porque los famosos están contentos. ¡Vámonos todos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con Sabrina, compadre! Echátela de Sabrina, ¿tienes mello? Sabrina, no, mello ya lo tuve ayer. Oiga, Sabrina sería Frankenstein. ¿Por qué? Porque es una criatura que está armada con partes diferentes. Yo traigo lo muy bueno, traigo el de Donald Trump. ¿Qué es el Donald Trump? Donald Trump sería el 666. ¿Por qué? ¿No ves que es la bestia? Y aparte, ¿sabes qué? No aprende. No, no aprende. Oiga, ¿cuánto público, fíjate, por primera vez? Yo me imagino que son los que vienen a cobrar, ¿verdad? ¡No! Vienen más adelante. Tenemos un desfile de perrito, pero padrísimo. Saludos al público. Gracias por estar con nosotros. Vienen también los magos. Gracias. Tenemos un regalo para los magos. Y bueno, vamos a continuar, mi Dani. Ahí está, mi Dani. Perfectamente. Laura Bozos. Que nos apuremos. ¿Qué hora es, dicen en cabina? No, espérate. No quería decirnos. ¿6 y qué? Bueno. ¿6 y qué? ¿Alguien que conteste en cabina? 628. 628, me dicen en el piso, y 629 en cabina. ¿Ese es lo que llega el tiempo de aquí a allá? Ah, bien, amigo, bien. Bueno, Laura, Laura Bozos sería el chupacabras. ¿Por qué? Porque todos sabemos que existe, pero nadie la quiere ver. Y yo te traigo a Lin May. Lin May sería el fantasma. ¿Por qué? Porque si se te aparece de repente, sí te sacan sustotes. Oye, ponme tantito la cara de Lin May nomás para que vean que aquí sí estamos celebrando el Día del Terror. El Día del Terror. Pónmela, por favor. Oye, pero tienes... La de Lin May. La de Lin May. Óyeme. Lin May, por favor. Si ya la cagaste tanto una más. Bueno, ok. Ahí está, rápido. Ahí está, Lin May. Pero tiene un cuerpazo. ¿Ustedes no vieron cuando hice el video de Molotov? Sí. Ya lo... Oye, oye, qué cuerpazo tiene Lin May. Oye, tiene cara de que la recibieron de un sartenazo en la jeta, ¿sí? No, porque tiene rasgos, son rasgos así. Pero si la inflas, ya le botan las acciones otra vez. Como vas en como, si ella es de carne y hueso, es real. Continuamos con Pablo Montero, ¿no? Muy bien, Pablo Montero. Ay, como me hace sufrir, amigo. Porque Pablo Montero sería Drácula. ¿Por qué? Porque le encanta encajar el colmillo y se la pasa chupando todas las noches. ¡Ay, qué raro! 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 ¡Ay, qué raro!